que nos ha ido acompañando desde el principio de la carantena para acercarnos más a las ciencias de la tierra. Me presento, bueno, soy Catalina González Tejada, ahorita María dijo rápidamente, pero no estaban todos. Doctora en Museología del Museo de Historia Natural en París. Realicé mi tesis sobre los conflictos, tensiones, ambigüedades de los procesos de patrimonialización de los territorios que han sido declarados geoparques mundiales del UNESCO, estudiando el caso de los geoparques en España, principalmente en lo que concierne la co-construcción de relatos territoriales a través del patrimonio geológico. Hago parte del Grupo de Investigación de Geología Ambiental de la Universidad de Afid y soy investigadora asociada del Grupo de Investigación UEMER-E 208, Patrimonios Locales, Medio Ambiente y Globalización del Museo de Historia Natural y el Instituto de Investigación para el Desarrollo en Francia. Entonces, tengo el privilegio hoy de animar este foro, en el cual tenemos seis invitados especiales provenientes de diferentes países y a los cuales agradezco de haber aceptado compartir con nosotros sus experiencias y lecciones aprendidas. Comenzaremos por la experiencia del Parque Geológico de Aliaga, el primero en España, creado en 1993, que estuvo al origen de la creación de la Red Europea de Geoparques y lleva entonces casi 30 años vinculando la educación y el turismo en torno a la geología del territorio. Su gerente, Julia Escorihuela Martín, técnico en turismo, que trabaja en el Geoparque desde el 2002, nos presentará tres aspectos claves en la senda de la protección y la valorización de la geodiversidad. Julia creó una empresa de geoturismo que se llama GeoCive en el 2007, trabaja como guía e intérprete geológico, lleva más de una década impartiendo cursos de geología y naturaleza para edades tempranas, ha impartido clases de máster para universidades sobre gestión de los recursos y su larga experiencia de 18 años en contacto directo con turistas, escolares y universitarios le han permitido realizar estudios de investigación y publicaciones. Seguiremos en España con el Geoparque Mundial de la UNESCO Sobrarbe Pirineos, el cual fue declarado en 2006 y cuenta con una sólida oferta educativa basada en la geografía de las montañas. Las excelentes condiciones de observación y la variada red de senderos son la base de los itinerarios educativos y la red de georutas. Dentro de la educación formal, actividades para todos los niveles educativos, para la formación de profesorado, se realizan anualmente en el territorio. Las salidas de campo constituyen la herramienta principal, pero no la única. Su coordinador científico, desde el 2009, Ángel Belmonte Rivas, doctor en geología con 16 años de experiencia como profesor de enseñanza secundaria, además de profesor asociado a la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza y profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, viene a presentarnos entonces las fortalezas y debilidades de la educación en este geoparque. Luego seguiremos con otro geoparque, esta vez en Latinoamérica, el Geoparque Mundial del UNESCO de Mixteca Alta, que se encuentra en México, el cual fue declarado en el 2007. Es quizás uno de los geoparques en el mundo cuya experiencia muestra una real participación comunitaria, en las que las comunidades son actores de la construcción del territorio, en simbiosis con los científicos, retomando una expresión del museólogo de Barín sobre los ecomuseos comunitarios. Los compañeros Xochitl Ramírez Miguel, geógrafa de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del proyecto de geoeducación de Geoparque, y Francisco Gómez López, estudiante de Geohistoria de la Escuela Nacional Superior del UNAM en Morelia, quienes guían el geoparque, nos hablarán entonces del patrimonio geológico desde la construcción del diálogo científico y comunitario en este geoparque. Y si bien los territorios han vuelto lugares por excelencia de comunicación y educación del patrimonio geológico, como lo mostrarán estos tres casos, a nivel académico se han ido buscando también nuevas aproximaciones. La profesora María Isabel Marín Cerón de la Universidad de Afid, ingeniera geóloga y doctora en ciencias de la tierra, nos presenta las georrutas en la Universidad de Afid como una estrategia de divulgación social del conocimiento y de aprendizaje activo fuera del aula. Que ha guiado más de cien personas por sitios de interés geoarqueológico del campus universitario, con el fin de sensibilizar a todo tipo de público en el increíble proceso de construcción del norte de los Andes y su geobiodiversidad. Ella nos presentará también una startup de alguien muy especial, Miguel Ángel Tavera, que se llama Geografía de la Guerra, cuya creación fue apoyada por la universidad. Estos proyectos mencionados, como otros generados o promovidos por la profesora, tienen como objetivo contribuir al desarrollo social mediante la creación de programas de aprendizaje, descubrimiento y creación con sentido a mano. Una educación que genera alianzas para construir sociedad. Para terminar, y yendo por este mismo sentido, se vuelve a fundamentar abrir los estudios científicos del patrimonio geológico a otras miradas y campos de estudio que permitan analizar no solo el contexto y especificidad geológica del patrimonio, pero también, por ejemplo, su relación con los territorios, con sus comunidades y diferentes actores que aportan una valorización multicriterios para su gestión integral, como presentará a continuación, en la parte final, Estefanía Salgado Jouregui, geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, máster en geología de la misma institución, con enfoque de investigación en patrimonio geológico, cofundadora y miembro del Grupo de Investigación Observatorio del Patrimonio Geológico y Paleontológico de Colombia de la Universidad Nacional. Trabajó dos años en el Grupo de Patrimonio Geológico del Servicio Geológico Colombiano, dentro del cual realizó la experiencia que nos presenta y que la llevó actualmente a ser candidata a doctorado en The Jackson School of Geoscience, Universidad de Texas, Austin, con enfoque de investigación en patrimonio geológico y educación en geosciencias. Luego de este preámbulo, entonces la idea es que cada uno de los panelistas va a hablar por máximo 15 minutos sobre su experiencia y conocimiento. Y cuando todos hayan terminado, entraremos en los intercambios. Por eso les pido que vayan anotando, a medida que van pasando las presentaciones, las preguntas que les surjan. En el chat yo iré tomando nota de ellas para separarlas, organizarlas por tema. Bueno, como ven, tenemos bastantes panelistas, entonces les pido por favor que sean estrictos con el tiempo de la presentación para que pueda haber un tiempo importante de intercambios. No siendo más, le doy la palabra entonces a Julia. Julia, ¿estás ahí? Recuerden buscar a Julia en el chat donde aparezca la presentación. No, no aparece a Julia. Julia, no fue Julia. Bueno, porque a veces tienen problema de red. A ver, yo veo a Julia, sí la veo acá, pero no nos aparece la presentación. Julia. Julia aparece como J-U-M-I-D-O-S-I-U-V Parque Geológico de Aliaga. Pero estoy esperando que ella active el micrófono y la presentación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Julia, no te escuchamos, tienes que activar el micrófono. En la parte interior de la pantalla te aparece el micrófono. Le das Enter para que te lo prenda. Nada, seguimos sin escucharte. Julia. Jata, podríamos empezar con Anchel mientras te comunican con Julia para que aprenda el micrófono. Sí, empecemos con Anchel. Bueno, sí, improvisa. Anchel, ¿tú estás ahí? Sí, se me oye bien. ¿Se ve bien? Sí, sí. Vale. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación a participar en este conversatorio. Y, bueno, pues os quiero contar un poco la experiencia que tenemos en nuestro Geoparque después de varios años trabajando como Geoparque. Primero dentro de la red mundial, desde 2015 dentro del programa de la UNESCO, como Geoparque de la UNESCO. Y, básicamente, pues de lo que os quería hablar es de estos puntos que tengo aquí. Y, en primer lugar, bueno, pues enmarcar un poco qué supone la educación en los geoparques, hablar de las características concretas muy brevemente de mi geoparque. Qué cosas son un obstáculo, qué cosas no funcionan bien y qué cosas sí. Y, bueno, pues dejar para el final algunas reflexiones de cara al futuro. Bueno, creo que todos sabemos, con independencia del grado de relación que tengamos con el mundo de los geoparques, que para cualquier geoparque la educación es una actividad básica. Educación en cualquiera de sus aspectos, formal, no formal o informal. Es uno de los pilares básicos que tenemos que atender dentro de nuestras actividades. De hecho, prácticamente cualquier actividad que se realiza dentro de un geoparque genera un contexto de enseñanza y aprendizaje. Cualquier actividad no necesariamente enmarcada dentro de la educación formal, como por ejemplo la que está en la imagen, es una salida de campo que realizamos hace un par de años en nuestro geoparque. Y explicar el paisaje es enseñar. Entonces, dado que en esta o en otras circunstancias nos vamos a ver a menudo en casi cualquier actividad del geoparque, conviene que los responsables del geoparque tengan una línea editorial, un discurso muy claro, muy bien elaborado de qué es lo que quieren enseñar y a quién lo quieren enseñar y cómo tienen que hacerlo. Tienen que tener unos objetivos claros, de manera que no se vayan dando palos de ciego y que haya un discurso elaborado y coherente que se exponga en todas las actividades. Ocurre que los geoparques nos dedicamos a muchas cosas. Esa aspiración que tenemos a realizar una gestión holística de todo el patrimonio que hay en el geoparque nos obliga a trabajar en muchos campos. Todos ellos son susceptibles de ser incluidos en nuestras actividades educativas. Tanto la parte de naturaleza, de tradiciones y de cultura popular, temas de arquitectura popular, cultura local, prehistoria... Hay muchísimas cosas de las que podemos hablar y además lo bueno es relacionar de alguna manera todos esos elementos de cara a construir un discurso lo más rico posible y que muestre de la mejor manera cuáles son los valores de nuestros territorios. Pero, claro, si hay algo que caracteriza a todos los geoparques, o que al menos debería ser así, es que tenemos un patrimonio geológico de importancia internacional. Es decir, que la base de los geoparques es la geología. Luego es verdad que sí que tenemos que tocar muchos otros palos y tenemos que dedicarnos a muchas otras cosas, pero la base es esto. Y sin geología, sin una geología espectacular, sin una geología verdaderamente interesante, no hay geoparque. Claro, cómo se mide el valor internacional del patrimonio geológico, pues es una cuestión compleja, que no está ni siquiera muy bien resuelta a escala de programa, pero es indudable que nosotros tenemos esto. Y esto es lo que nos diferencia de otras figuras de UNESCO, de las reservas de la biosfera o de los sitios de patrimonio mundial. Por lo tanto, en la opinión de mi geoparque, del equipo que trabajamos en mi geoparque, creemos que esto es lo que nos diferencia de otros espacios, de otras figuras, y por lo tanto algo en lo que insistimos en nuestras actividades. Nos queremos basar, queremos utilizar profundamente el patrimonio geológico, los lugares de interés geológico que componen todo ese patrimonio geológico que tenemos en el territorio, y la geodiversidad. Es decir, que buena parte de nuestro afán educativo se basa en estos conceptos. ¿Por qué vale la pena que en los geoparques enseñemos geología? ¿Y por qué vale la pena que utilicemos el patrimonio geológico para esa enseñanza? En primer lugar, porque habitualmente los lugares de interés geológico constituyen muy buenos ejemplos de aquello que queremos explicar a los alumnos. Me estoy refiriendo ya al marco de la educación formal, a los currículum oficiales, etcétera, etcétera. Porque a menudo esos lugares de interés geológico son elementos espectaculares que pueden captar atenciones dispersas. Todos sabemos que en determinadas franjas de edad, pues los alumnos quizás tienen poca predisposición a engancharse con las ciencias de la Tierra. Bueno, la belleza y la espectacularidad de muchos de nuestros lugares de interés geológico pueden ser un buen reclamo. Considerando, como seguramente todos ustedes saben, que un lugar de interés geológico, para ser valioso, no necesita ser espectacular ni siquiera bonito. Ser capaz también de explicar el valor que tiene algo que es estéticamente feo, tiene su interés. También porque el patrimonio geológico es una extraordinaria herramienta de cara a conseguir la adquisición de las competencias claves. Saben ustedes que yo creo que en todo el mundo ahora mismo la enseñanza oficial se enclava en un marco competencial. Un marco competencial que curiosamente emana de la OCDE, que es una institución que tiene que ver con el trabajo y con la economía, pero no con la enseñanza. Eso nos llevaría a un debate para el cual no tenemos ahora tiempo, con lo cual me guardaré mi opinión al respecto, pero en definitiva estamos en un marco educativo en competencias. También utilizar esta parte de la geología nos permite introducir otros conceptos relacionados con el patrimonio, como la geodiversidad y la geoconservación. Dos términos que están en auge muy lentamente, pero que poco a poco van ganando su espacio. Y también es relativamente sencillo, a través de estos conceptos, sensibilizar al alumnado hacia la importancia que tiene la geología. Y finalmente porque el patrimonio geológico ofrece una visión moderna de las ciencias de la Tierra. Estamos dentro del sistema educativo habituados a que haya muy poca geología y que además buena parte del tiempo que hay que dedicar en el aula a la geología sea con conceptos relacionados con cosas no muy atractivas como la cristalografía, la minería, no quiere decir que no sean importantes. Desde luego la minería no tiene nada que ver su importancia en Latinoamérica y en España, donde la mayor parte de los recursos están más que agotados y por lo tanto a nivel económico para el país no tiene la misma repercusión. Me bastaría esta imagen para justificar por qué es interesante, por qué vale la pena apostar por el patrimonio geológico en la educación. Esta es una actividad que realizamos en nuestro geoparque con un grupo de estudiantes del último curso antes de la universidad y créanme que para estos alumnos y para todas las personas que tuvimos algo que ver en esta actividad que realizamos anualmente, todo lo que se aprende en un día así y en un lugar así queda fácilmente grabado en la memoria, mucho más que en varias horas de clase con la pizarra y en un entorno mucho más frío. Esta es la gran baza que tenemos a nuestro favor para la enseñanza en los geoparques. Sobrarbe es un pequeño territorio situado en el norte de España, en la Comunidad Autónoma de Aragón, provincia de Huesca, estamos en la frontera con Francia, dentro de la cordillera pirémica. De entrada, esto me anima a decirles que quizás mucho de lo que yo diga no tiene una aplicación directa, no es especialmente útil para otros territorios en Latinoamérica, porque la casuística de una pequeña comarca rural en las montañas españolas es la que es, es muy concreta, pero en fin, si algo de lo que yo digo les puede ser útil, pues tanto mejor. La extensión de nuestro geoparque es de 2.200 kilómetros cuadrados, entre los 400 metros sobre el nivel del mar y los 3.375 del pico más alto, y tenemos tan solo 7.400 habitantes, una densidad de 3,4 habitantes por kilómetro cuadrado, prácticamente la misma que hay en el desierto del Sahara. Un territorio, como pueden ver, muy montañoso, muy quebrado, lo cual está muy bien para unas cosas y lo cual no está tan bien para otras. Déjenme que empiece hablando de las debilidades que tiene nuestro territorio para la educación. Esto es una actividad que llevamos unos años haciendo, la travesía geológica de alta montaña, y aquí estoy experimentando el placer de explicar geología desde la cima de Monteperdido, que es la segunda montaña más alta del geoparque. Es un sitio que no solo es geoparque, es también patrimonio mundial, y es reserva de la biosfera, triple corona UNESCO, somos uno de los cinco territorios en el mundo que tenemos los tres sellos de UNESCO. Y este es el epicentro de este lugar. Y esto es maravilloso, y esto yo creo que lo recordaré mientras viva, pero esto es un poco irreal, porque es una actividad para solo 15 personas, una vez al año, 15 personas seleccionadas, y que no se puede hacer de manera general. Es difícil llevar a personas a un sitio, hay que caminar dos días para llegar, se va por alta montaña, en fin, esto es muy bonito, pero no es lo de todos los días. Tenemos una serie de debilidades que son internas, que tienen que ver con las características de nuestro territorio. Lo primero, estamos lejos de los grandes núcleos de población, es decir, que hay pocas personas viviendo lo suficientemente cerca como para que les sea sencillo venir al geoparque con sus alumnos, profesores con sus alumnos, grupos escolares, y hacer uso de nuestra oferta educativa. Y por otro lado, tanto para los que vienen de fuera como para los que estamos dentro, la geografía de nuestro territorio es compleja y la manera de comunicarse, de transportarse de un sitio a otro es costosa. Cuesta tiempo y, por lo tanto, cuesta dinero llegar a nuestro territorio y luego moverse una vez dentro de nuestro territorio también tiene alguna dificultad. Estos son, bueno, pues de alguna manera obstáculos a realizar con mayor intensidad de lo que hacemos a actividades educativas en nuestro territorio. Y otra serie de debilidades que no tienen que ver estrictamente con nosotros como geoparque, sino que, bueno, pues tienen que ver, por ejemplo, con la situación que tiene la geología en el sistema educativo español. Hace dos años que estuve en Chile, a las presentadas estuve documentando un poco sobre cómo se encontraba la geología en el currículum oficial de algunos países latinoamericanos y del resto de Europa y más o menos es muy parecida. Es muy parecida, es decir, estamos en franca minoría respecto a la biología. En algunos países ni siquiera la geología en la enseñanza secundaria es una asignatura independiente y eso también dificulta, por tanto, que los centros educativos salgan fuera a ofrecer actividades de geología para sus alumnos. Por otro lado, al menos aquí en España, sacar a los alumnos fuera del centro educativo cada vez exige más burocracia, cada vez exige una logística más compleja y cada vez el precio que tienen que costear los alumnos por esas actividades es mayor. Sin embargo, también tenemos grandes, creo, grandes fortalezas, grandes cosas que hacen que valga la pena venir al geoparque a hacer actividades educativas. Las salidas de campo, tanto visitando lugares de interés geológico como sobre todo realizando itinerios educativos. Nuestra propuesta de actividades dentro del aula para preparar la salida de campo y para trabajar sus contenidos una vez que se ha regresado al aula. Las charlas temáticas que ofrecemos para los centros educativos y algunas otras actividades como juegos de rol para poner a los alumnos en el papel de los gestores del patrimonio geológico, del patrimonio natural o del patrimonio cultural del territorio. Y otra actividad que hacemos que nos parece muy interesante y que funciona muy bien son cursos oficiales de formación para el profesorado. De manera que no solo el profesorado conozca qué recursos les ofrece el geoparque para utilizar con sus alumnos, sino para dotarles de la capacidad de generar ellos mismos sus propios recursos con lo que el geoparque ofrece. Tenemos unos itinerios educativos con un libro del profesor y un libro del alumno. Se pueden descargar gratuitamente en PDF desde nuestra página web, que son el núcleo duro de nuestras actividades. Tenemos una red de 30 georrutas que cubren los distintos sectores del geoparque, también con materiales descargables gratuitamente desde la página web y que pueden ser fácilmente recicladas por los profesores para elaborar sus propios itinerarios educativos. Aquí tenemos algunas imágenes de actividades realizadas en nuestro territorio. Podemos hacer a petición de los profesores salidas de campo adaptadas a temas concretos. Esta es, por ejemplo, una que realizamos este invierno antes de que nos confinaran sobre riesgos geológicos. Actividades que realizamos en las aulas si se nos solicitan, charlas sobre temas concretos que tienen que ver con la geología del geoparque. Y estas son algunas imágenes de los cursos de formación del profesorado reconocidos por el gobierno de Aragón que realizamos también para que los profesores sepan qué pueden hacer en nuestro territorio. ¿A qué horizonte nos dirigimos? Pues me gustaría ser optimista, pero estamos ante las puertas de una profunda crisis económica derivada del COVID-19. Algunos analistas dicen que España va a regresar económicamente al nivel del final de la Guerra Civil. Una cosa, en fin, bastante... vamos a afrontar unos años bastante duros y eso, entre otras cosas, va a limitar las actividades que se van a realizar fuera de los centros educativos. Al mismo tiempo, quiero creer que esto, entre otras cosas, nos estará enseñando la necesidad de más naturaleza, de más naturaleza para aprender y de más naturaleza para disfrutar. Que puede ser una oportunidad para introducir más el geoparque dentro de las escuelas si las escuelas no pueden venir al geoparque y que nos va a permitir también, entre otros retos, trabajar la geología con los alumnos más pequeños. Es muy fácil hacerlo con los alumnos de universidad porque tienen otra predisposición, otro nivel de conocimientos. Lo estamos haciendo también con personas mayores, con personas de la tercera edad, interesadas con la geología y con nuestro territorio. Pero a mí esta imagen me parece fantástica. es una actividad realizada de difusión del patrimonio UNESCO en nuestro geoparque con un guía de montaña de una empresa local que ha recibido formación por parte del geoparque y que tiene una gran destreza, una gran habilidad para comunicar al público que a mí me parece más difícil que son los más pequeños. La cultura pastoril, la cultura del territorio, también, porque no, la geología puede ser algo que enganche a nuestros pequeños con los valores del territorio, con los valores de nuestro geoparque. Siento las prisas y haberme ido un poquito del tiempo. Estaré encantado de contestar cualquier pregunta si la hay. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ángel. Entonces, los que tengan preguntas pueden escribirlas en el chat para las leeremos al final de que todos hayan terminado. Vamos a intentar de nuevo con Julia. Julia, ¿es que estás por ahí, Julia? Estoy aquí. ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. La presentación. ¿La tienes ya? Antes se me ha quedado colgado, ¿vale? Entonces, ahí está. Y esperemos que ahora no sea. Espera. A ver. Una ventana. De aquí. Bueno, todo. Julia, está como humildosil parque geológico. Pero no me... Ya tenemos que aparezca la presentación. Ay, por favor, a ver por qué no me sale. Si lo tenía. A ver. Tranquila, Julia. Mira, el poder pan está abierto en la parte de atrás. Sí, pero es que lo tengo. Ahora se me escucha, ¿no? Se te escucha perfecto. Ahora, si tienes el poder con el abierto, dale a mostrar mi pantalla, una ventana. Y ahí te debe aparecer. Está perfecto. Ya aparece que va a aparecer algo. ¿Aparece? Sí. Sí. Ya está. Pues yo no la veo aquí. A ver. ¿Sí? No, estás mostrando la pantalla del... Vale, pero entonces ¿por qué no me sale? De la reunión debes poner la de la presentación. Y ahora, ¿por qué no me deja presentar? Compartiste la ventana que no era. Compartiste la ventana de la reunión y no la de la presentación. Sí. Vuelve y ya vaya. A ver, dejar de mostrar pantalla, digo ahora mismo, a ver pues. Ahora, mostrar mi pantalla, ¿no? Toda la pantalla, ¿ves? Toda la pantalla. Si me haces una pantalla no vas a verte tú. Mostrar mi pantalla una ventana. Una ventana pero la de la presentación. Sí, ayer salió perfecta. Una ventana. Y ahí buscas tu... Ya. Se me va. Vale, a ver. Es que antes... No, sigues con la... No, pero yo, a ver, pues si ayer lo hicimos perfectamente, que... ¿Me escucháis ahora? O sea, yo le doy a mostrar mi pantalla que es lo que estamos haciendo. Una ventana y el Power lo tengo abierto. Entonces, ¿por qué no me sale? Sanzi, ¿por qué no nos colaboras para presentar la presentación de Julia de tu computadora? ¿Ahora ya? ¿Ahora? Ahora ya. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Por favor. Vale. Buenas tardes. Pues disculpar todas las molestias que estoy causando por mi entorpecimiento o porque no me va a internet del todo bien, pero vamos a intentar explicar un poco las actividades que se realizan en el Parque Teológico de Aliaga, sobre todo en vista a las edades tempranas, además de las visitas guiadas que se realizan para estudiantes universitarios y clases de máster y demás. Aliaga es un municipio pequeño de sobre 380 habitantes, ¿vale? Está situado, aquí vemos el global, está situado también en Aragón como el Sobarre, pertenecemos al Geoparque del Maestrasgo y Aliaga es un municipio de Teruel en España. También aquí ya estamos distribuidos por comarcas, pertenecemos a Cuencas Mineras y dentro de este trabajo de Cuencas Mineras y al lado del Geoparque del Maestrasgo, pues ya pasaríamos al trabajo que yo realizo dentro de la empresa de turismo Jumidosi en el cual aplico geoturismo y geoética y hoy voy a explicar un poco las actividades que realizo con los niños, en este caso de edades tempranas, sobre todo al verano, con lo cual en ello lo que se intenta divulgar en el parque geológico sobre todo es la conservación, divulgación y protección. El geoturismo supone una oportunidad evidentemente pero tenemos que seguir trabajando también con la divulgación y protección. Si no hay protección hay mucho espolio y tenemos que tener bastante cuidado cuando llega a ser un renombre como el parque geológico de Aliaga hay muchos estudiantes y puede ser que si no se hay una protección podemos tener problemas de desarrollo luego porque se hace espolio y no interesa. dentro de la educación en edades tempranas y en la geología y naturaleza también a ello añadimos las políticas específicas en desarrollo sostenible. Todo ello nos puede dar lugar a las nuevas generaciones con resultados satisfactorios en el medio ambiente. En los cursos de geología que hoy voy a mostrar uno de los que realizo cualquier verano que ya llevo más de una década bueno llevo 18 años casi 19 entonces en este caso pues lo que trabajamos es en este temario por ejemplo del curso 19 pues explicar con los niños que es un público como ha dicho Anche es difícil pero es encantador y desde luego yo he notado que hay pues muchas ventajas de que los niños aprendan en edades tempranas de la geología porque luego los resultados son muy buenos con relación a lo que se puede ver de los niños que no han hecho los cursos que luego explico luego explico lo demás a ver qué pasa vale entonces tenemos rocas sedimentarias pliegues y fallas patrimonio cultural tangible e intangible ríos y paisaje contaminación experimentos que realizamos en las aulas también hablamos de los fósiles los descubrimos y sobre todo la legislación que para los niños en edades tempranas es difícil pero sí que interesa que sepan el por qué se puede o no se puede trabajar en el patrimonio geológico en este caso escoliando fósiles o cualquier otro material también plantas y árboles de aquí de la zona realizan herbarios una visita al parque geológico y la entrega de trabajos esto es lo que consiste entonces brevemente voy a explicar aquí bastantes fotografías de cómo realizamos el curso pues el primer uno de los días primero se explica en el aula que son las rocas clasificación reconocimiento y después del aula ya nos salimos perdón al campo en el campo pues tenemos aquí los escolares son de 5 a 10 años evidentemente tenemos ahí una franja bastante aún son 5 años pero es interesante porque cuando sales el pequeño le da la mano al mayor y desde luego se puede salir al campo con ellos muy bien y muy tranquila en zonas que se pueden trabajar entonces en cada zona como aquí en Aleaga estamos en un sitio privilegiado en cada zona hay una explicación diferente véase por ejemplo que aquí lo que trabajo con la geoética es sobre todo a los niños explicarles aunque sean pequeños lo entienden perfectamente porque es maravilloso ver cómo aprenden una falla les explicas una falla y luego les explicas las consecuencias que pueda haber si en ella se actúa o se ubica una industria contaminante encima de una falla lógicamente esto vas explicando ven la falla y lo entienden mucho más fácil que en cualquier instituto después si no han visto previamente el trabajo de campo luego pues también proyectamos los pliegues además de distintos vídeos se pasan también con más cosas manuales hacen trabajos y luego ya de nuevo salimos otra vez al campo cada día se hace programa en el aula y en el campo aquí estamos explicando cercanamente el pliegue de la olla este que estamos viendo aquí que es un pliegue único en el mundo este pliegue es algo espectacular en naturaleza no hay vamos está estudiado que no tenemos otro ejemplo y aquí los niños pues intentan hacer un anticlinal luego bueno pues regresamos otra vez pasan los días siguientes y vamos a los fósiles también a ellos les encanta porque sobre todo los hacemos con fósiles con arcilla natural de la zona ¿vale? esto de la arcilla está muy bien porque así aparte que se ponen de barro perfectamente pues vamos trabajando en el campo y luego ahora veremos la imagen de ellos que esta se ha traspuesto entonces también les hablo de la legislación la protección del patrimonio cultural que el gobierno de Aragón tiene un decreto en el año 200 o sea 2015 barra 274 esto es interesante porque aquí cuando vienen muchos estudiantes hasta de 14 y 15 países incluso muchos pues es interesante las universidades que tengamos un control de quién va pasando para qué van a sacar muestras y qué van a hacer con ellas con lo cual esto se dirige al gobierno de Aragón e Inaga y de ahí consiguen los permisos si no se lleva nada no hay que pedir ningún permiso pero si no sí que pasan por los permisos y es algo que es interesante que estamos haciendo se lleva mucho más control y ya no hay tanto espolio digamos luego aquí los niños pues trabajamos primero siguiendo con la línea de los fósiles lo trabajamos en el centro y luego ya vamos viendo por ahí de más detalles hay una que la de los 3 y 2 hay distintos puntos y también ya pasamos al campo en el río al lado del río a la sombra de los árboles ahí ellos están haciendo fósiles con sus manos se ponen con el barro luego se la van en el río como la arcilla no contamina pues ellos están ahí entretenidos y se lo pasan bien aquí los vemos pequeñitos con sus fósiles o sea que luego hacemos experimentos también en los ríos pues hacemos experimentos de la contaminación con arcilla con grava con determinados materiales vamos haciendo cosas en el aula hacemos exposición y luego pues otra vez nos salimos al campo luego también seguimos a la su vez con las plantas que esto es muy interesante entre ello también lo que hacemos es otro día recogemos toda la basura que tenemos al lado del río con lo cual ellos aprenden ya a respetar la naturaleza y es un detalle que les encanta el recoger también y el que esté limpio su pueblo que comentan ellos aquí vamos recogiendo igual luego los árboles tenemos aquí el por qué se les explica también todos estos árboles que se ven aquí por qué están aquí en qué sitios también lo combinamos con el patrimonio cultural tangible e intangible que he dicho al principio aquí es curioso combinar estas partes porque en realidad tenemos algún patrimonio cultural que de otra manera tampoco entran los niños y aquí van viendo ellos determinados puntos aquí por ejemplo tenemos arpías en esta iglesia ellos se encantan lo vemos aquí este niño con una cara de encantado que posiblemente no había visto la explicación luego vamos viendo otro patrimonio también cultural aquí que es los lavaderos algo que niños estas piedras que estamos viendo aquí dentro estas rocas hubo un niño que me dijo que su padre no le dijo nada cuando lo asvertió aquí y yo le dije que no efectivamente con lo cual están aprendiendo una cultura de la naturaleza que es importante que lo vean así como las acequias o sea se están acercando a la naturaleza mucho y viendo para qué es un huerto por qué sirve qué se hace eso también lo están viendo luego aquí ya vamos por las paredes de piedra también yo no entendía nada de esto luego pasaríamos a explicar también de las plantas en este caso de árboles de arbustos luego las plantas aromáticas también ellos van entendiendo los míperos todo esto lo van viendo ¿vale? van distinguiendo qué árbol es cada y para qué sirve por qué está ubicado no está el mismo árbol ubicado en todos los lugares eso les da un conocimiento también que antes carecían de ellos y otra cosa que destacamos es también la fauna ¿vale? entonces tenemos los buitres que estoy aquí hay muchos buitres la cabra montés por supuesto también los sapos aquí tenemos también un escorpión y luego algo que sí que les explico aquí a los niños es aquí cuando estamos viendo donde señalo con el puntero una víbora porque aquí sí que hay víboras que además son de estas que son venenosas y es importante explicarles que no las cojan y que no las toquen luego con todo esto lo que hacemos es un recorrido al final del curso un recorrido con los padres de todos los niños incluso algún abuelo también aparece y vamos y hacemos una visita al parque en completo porque durante el curso es difícil manejar los niños por todo el parque no se puede entonces el último día sí que hacemos una visita recorriendo todo el parque y aquí es lo bueno porque muchos padres no tienen idea del patrimonio geológico existente y aquí lo valoran y lo ponen en valor y luego viene digamos la información e interés que crea el saber todo este tipo de geología y algo que desconocían porque si no fuera por estos puntos pues no pasan por el parque o no se dan cuenta de la importancia luego aquí ya pasaríamos a la entrega de los diplomas en este caso pues ya vienen las autoridades también se entregan los diplomas mira aquí pues los niños están con alegría ¿no? se les da una pequeña merienda y ellos se lo pasan ahí bien pero luego viene lo importante de todo esto que se realiza en el parque además de con los niños es las visitas guiadas que se realizan con otro tipo de niños y de adultos y luego viene la investigación que este es el caso que he hecho yo la investigación de los estudios de los niños que han realizado los cursos durante más de una década que ya son mayores y de los que no han hecho nunca el curso entonces he hecho bastantes estadísticas y todo ello esto me ha dado lugar para un artículo que está en revisión está posiblemente pronto se publicará y lo que he sacado las conclusiones del artículo ¿vale? los resultados demuestran que los niños y jóvenes que acudieron a los cursos de verano presentan un conocimiento que sobrepasa incluso al de los adultos toda la población entrevistada coincide con que realizarían un curso de geología y naturaleza si tuvieran la oportunidad el hecho de que toda la población esté demandando este tipo de formación con independencia de su carrera profesional y su formación ponen de manifiesto la necesidad de que los poderes públicos actúen dando contestación a una demanda formativa social unánime que no se está dando a través del geoturismo se está habilitando espacios de riqueza geológica de infraestructuras necesarias para transmitir conocimientos geológicos geoéticos de manera efectiva es necesario equiparar el patrimonio geológico y natural con el cultural en aras de la toma de conciencia de las instituciones públicas frente a la necesidad de la formación de la población bien con todo esto teníamos aquí estado de política se puede prever desde los despachos el impacto de medioambiental esto me voy creo que voy con el tiempo justo ya entonces aquí no me voy a detener mucho pero hay unas políticas específicas de desarrollo sostenible se hacen las leyes desde los despachos y luego políticas para corregir el deterioro del medioambiente políticas para el desarrollo de los distintos tipos y modalidades de turismo y las de apoyo de fomento y desarrollo del turismo luego tenemos una lista roja de la de la unión internacional para la defensa de la naturaleza entonces la conservación pues esto ya nos da lugar a que muchas veces está llevando actitudes como donde hay puntos claves como este pues están instalando a veces detalles que habría que hacer un estudio previo antes de pasar a estas acciones ya terminando ahora pasaré un minuto de diapositivas con música lo que aquí se decide es Miguel de Libes tenía su razón con todo esto todo cuanto sea conservar al medio es progresar todo cuanto signifique alterarlo esencialmente es retroceder un mundo que agoniza de Miguel de Libes que el asfalto y las alfombras de las ciudades no nos hagan olvidar que somos hijos de la tierra con todo esto pues sí que queda decir también que como ha dicho Ángel esto va a pegar un cambio de cuando hice el power ahora o sea lo estábamos haciendo ahora lo tenía preparado pero va a haber un cambio de todo y bueno aquí os dejo una muestra de fotografías del parque para desde distintos países de Sudamérica pues los puedan ver y vean cómo funciona y vean 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 Sí, muchas gracias no sé si se me ve o se me escucha ahora me he quitado ya la pantalla no sé si me he pasado de tiempo Cata, me he pasado de tiempo No, perfecto Ah, vale Muchas gracias por compartir la experiencia del parque geológico de Aliaga que muy pocas personas conocen y que pues como lo dije antes estuvo al origen de creación de los geoparques en Europa y en el mundo que a vuestra disposición para las preguntas que luego se conserven gracias Cierro Inclusive acá las voy anotando Entonces muchas gracias y ya pasamos al geoparque del UNESCO de Mixtecalta con Xochitl y Francisco ¿Están por ahí? Sí, ya estamos por aquí Este Estoy tratando de Yo trato de compartir No puedo compartir No te funciona Vamos a ver Voy a poner la cámara ¿De qué apareces? Ya, es que estaba activada la otra entonces por eso no puedo Julia, puedes apagar el micrófono por favor Gracias Listo Ya te vemos pero no vemos la presentación No te escuchamos Xochitl, no te escuchamos Xochitl, no te escuchamos Ahí, me escuchan, ¿verdad? Sí Ahora voy a compartirles que estaba algo pasmado Uy Creo que me parece que no puedo compartir la de La de Está abierta en PowerPoint Sí Está abierta Está abierta Entonces mostrar mi pantalla una ventana le das Enter encima de tu presentación y compartir Ok Sí Eso lo estoy haciendo Ya, ya está Vale ¿Ahí? Nada No, no no aparece todavía Pues aquí ya lo estoy compartiendo no sé si me escuchan No sé de tu presentación A ver A ver ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Vale Es que tarda un poquito creo Este ¿Verdad? Gracias ¿Sí? Sí Sí, ya todo se ve perfecto ¿Me escuchan bien? Perfecto Sí ¿Sí? Buenas tardes allá por España Muchas gracias por invitarnos Este compañero Francisco está en clase pero me ha pedido que les envíe un saludo y la presentación y la presentación la realizamos juntos justo para compartir este título que lleva nuestra presentación es del patrimonio geológico desde la construcción de un diálogo científico y comunitario para el geoparque En nuestro caso quisimos titular este de esa manera porque tanto Francisco como su servidora somos parte de podría decir yo y de otros compañeros que a lo mejor comparten esta este sentimiento de esta construcción del geoparque como algo que nos habíamos planteado desde hace años y que está en nuestro día a día pero además es nuestro territorio y donde vivimos ¿no? pero también es nuestra formación ¿no? en realidad es como el geoparque el mundo de los geoparques es como realizar nuestros sueños de alguna manera ¿no? entonces por eso queremos compartirles ese título tratando de eslabonar que nuestros conocimientos de alguna manera técnica se han puesto en valor pero también nuestros conocimientos de manera comunitaria ¿no? y estamos aprendiendo con ello bueno nuestro geoparque se localiza en México en el país hacia la parte sur en el estado de Oaxaca el estado de Oaxaca es uno de los estados a nivel de México más diversos en su cultura pero también en su geología ¿no? y este reconocimiento este mundial UNESCO como geoparque les le toma un sentido de apropiación y también está enlazando de una manera o de alguna forma un tributo a la tierra ¿no? bueno ahí logran ver esta lámina de algunas de las de los componentes del geoparque bueno también nos gustaría hablar un poco de esta importancia de las tres G's como le hemos nombrado en el diálogo y en el discurso internacional geoconservación geopatria este geoducación y geoturismo que como se insertan en la vida comunitaria entre la organización interna y pues la vida misma ¿no? también este trabajo que se realiza en red y bueno desde luego no sería posible esto si no hay una vinculación con nuestra entidad académica que hace posible que se enlace este tipo de conocimiento y que se ponga en valor la columna vertebral de los geoparques ¿no? la educación un video que a lo mejor voy a compartir de manera muy breve porque toma varios minutos y bueno por último cerrar con una reflexión bueno esta es importancia de las 3G como les hemos denominado en la vida comunitaria es realmente muy importante contar esta historia desde la pasión que tienen en este caso los guías y los geoscientíficos ¿no? de alguna manera ahí el doctor José Luis ha banderado esa particularidad que es nuestro director y coordinador científico pero con una razón humana ¿no? eso cambia las cosas ¿no? les da motivo de interpretación y les da pasión pero sobre todo toman tierra ¿no? bueno estos laboratorios también nosotros lo vemos como una oportunidad no para una generación sino también para otras generaciones que insertados en este diálogo internacional que ya comentaba toman un sentido de cómo bajar a veces las cosas de abajo hacia arriba perdón de desde el discurso internacional desde arriba bajarlos a un diálogo que va creciendo de abajo hacia arriba ¿no? entonces esta posibilidad de conectar la geoconservación tiene que ver mucho con las prácticas tradicionales que anteriormente se hacían en las comunidades y que hoy para el caso de Mixteca Alta toman un cierto valor una cierta importancia y la población misma reconocemos que hemos dejado conectarnos con esta tierra y que necesitamos volver a reconectarnos por otro lado la geeducación en esta línea estratégica se da de manera formal e informal ahorita vamos haciendo nuestros pequeños piñinos de poder realizar en el geoparque una estructura que nos permita estar conectados con el diálogo que ofrecen los profesores y en el discurso del día a día de las clases pero también reconocemos que es como una ventana que hay que ir abriendo y que hay que ir formalizando como estrategias que tienen otros geoparques y otros compañeros que aunque no sean geoparques desarrollan una línea educativa muy formal con objetivos con metas y con trabajos muy interesantes por el lado del geoturismo tenemos una ventana abierta aunque debo decir que en el caso de Mixteca Alta no se tenía algo concreto para desarrollar en la línea turística nos hemos aventurado en realizar paquetes turísticos donde la principal experiencia como dice la gente de turismo es reconocer el saber el conocimiento comunitario enlazado con el patrimonio el patrimonio tanto natural como cultural y en este caso dándole un plus a la interpretación del patrimonio geológico como este conjunto de formas en el geoparque la erosión es espectacular y ese es un motivo de apropiación que vamos a ver un poquito más adelante bueno en esta línea de geoconservación hemos desarrollado algunos talleres en compañía de muchos compañeros este Selena por ahí que nos escucha y un grupo de compañeros que de alguna manera han reaccionado a esta invitación pero no solo la reacción sino el talento y toda la buena vocación que está enfrente bueno desde el ámbito de los ODS también tenemos mucho de que hablar y que interconectar a través del esfuerzo del geoparque el objetivo 4 a veces no está en la meta porque hay otro tipo de necesidades en las comunidades sin embargo creemos que esta calidad dentro de la educación la debe de haber para todos es una oportunidad que hay que garantizar no solo como Estado mexicano sino también como pequeñas acciones de las comunidades que llevamos día a día el doctor José Luis dice una frase que retomaré que aquí también cambian muchas cosas es como estar en un municipio es estar como en otro país entonces asumamos esa responsabilidad de estar en nuestro propio núcleo nuestro propio país en nuestro propio país comunitario y pues generamos estrategias hace un momento se han comunicado gente de Tonaltepec viendo este foro y me da mucho gusto porque justo es para interconectar la posibilidad que ofrecen esta manera de hacer las cosas en la línea geoturística pues estas experiencias con los los compañeros de la universidad como decía el doctor Ángel hay otra experiencia otra recepción de los jóvenes pero también hay otras fuentes de motivación estas motivaciones que se tienen que hacer desde los cuadros que nos estamos formando y en la línea del geoturismo pues se presta para poder engasar la línea económica que hace falta mucho otra parte importantísima es la la médula espinal del geoparque diría yo que es la organización interna y comunitaria nuestros frutos las estructuras son a la vez muy jerárquicas muy de respeto muy de marcos internos pero a la vez también tienen que ser un diálogo con la parte más creativa y atreverse a hacer nuevas formas y con ello conectarse ¿no? bueno funciona como muchos núcleos dentro de ello las autoridades locales los comités internos los guías que es lo que permite llegar realmente a las escuelas y a la educación tanto formal como informal bueno no sería posible sin los actores clave sin los facilitadores sin este grupo de colaboración que se hace sin las investigaciones en el geoparque tenemos pocas realmente pocas escuelas pero están bastante dispersas y son en algunas ocasiones este completas multigrado unitarias tienen muchos contextos y perfiles distintos ¿no? en realidad también también el mundo de la educación es heterogéneo ¿no? bueno nuestros pequeños embajadores que ya son las personas que siempre nos motivan día a día igual que Julia estamos convencidas que pues son un público muy bonito y también muy exigente ¿no? son los que nos prueban realmente si le entendemos una cosa para transmitir el conocimiento o no dentro de las estrategias de implementación formamos pláticas reuniones con autoridades desarrollo de contenidos temáticos nos sentamos a ver el perfil didáctico pedagógico que existe las actividades los eventos los recorridos en campo diseñando una actividad práctica y teórica desde las escuelas el intercambio de experiencia entre los actores claves que ya mencionaban que un grupo motor es los guías bueno y diseñando algunos otros instrumentos ¿no? como la documentación y el resultado que es más bien para compartir en el ánimo de alguna publicación en el futuro nuestra red de trabajo encaminada desde 2017 al ser Geoparque Mundial y antes con algunos pequeños esfuerzos pero ya de manera más formalizada con pertenecer al mundo de los geoparques como red y bueno la red latinoamericana también nos motiva y nos inspira dado que son contextos muy similares ¿no? estas actividades pues también están en boga de lo que se hace en otros geoparques que también de alguna manera nos comparte constantemente estrategias villuercas villuercas bueno de muchos europeos pero también ahora con las recientes colaboraciones que esperamos hacer algo de ahí también entre Chile y México con nuestra compañera Patti que aquí mandamos un saludo bueno también experiencias en Naturtejo es muy interesante que tengamos la oportunidad de hacer este laboratorio con nuestros profesores dentro del geoparque ¿no? que nos inspiren y nos motiven y que estén pues en en foros tanto nacionales internacionales como también en el ámbito local ¿no? lo agradecemos mucho también tenemos una estrategia que ya llevamos este muy poquito tiempo en relación a otras estrategias otros geoparques perdón pero no deja de ser importante ¿no? talleres de verano siempre forman una expectativa e iniciativa de los jóvenes que colaboran y que esperamos que sea cada vez más se sumen más jóvenes jóvenes investigadores que se están formando que divulguen el conocimiento a a otras personas ¿no? que esas personas pueden ser como más pequeñitos ¿no? y que les agradecemos bueno esta parte de la vinculación que es de manera estratégica con la universidad a través del seminario de geoparques geopatrimonio y geoparques impulsado ahí por el doctor José Luis y por nuestra compañera Mariana y Normita que mandamos un saludo y el compromiso de asesorar coordinar este foros también igual que ahora ustedes lo hacen a través de la sociedad colombiana nos impulsa pero también nos deja tareas específicas en la investigación en el trabajo comunitario y en generar la operación necesaria para que se esté cubriendo la meta a lo menos de la parte educativa que bueno tiene que ver con muchos otros aspectos ¿no? también tiene que ver con la gestión y con la divulgación ¿no? este bueno programas que en un primer momento nos planteamos que tenían que ver con geodiversidad geopatrimonio la biodiversidad la razón que nos mueve en muchos de los sentidos en la mixteca es la parte cultural y de arraigo entonces la arquitectura y otros componentes ¿no? estrategias como como abanderamos una estrategia internacional y esa estrategia internacional global se convierte en local ¿no? como es el caso de la geomaleta nuestro compañero Francisco que trabaja con códices la interpretación de códices documentos que son históricos para esta zona del país y bueno este es un pequeño video que mostraré muy muy rápido a ver estos paisajes presentan una paleta de colores texturas y formas impresionantes Oaxaca es uno de los estados de México con mayor diversidad no sé si lo escuchan pero voy a cortarle hasta ahí porque para coincidir en los tiempos ¿no? el video es más largo y se los puedo dejar lo vamos a subir en YouTube en YouTube del Geoparque entonces pues tendremos ahí la oportunidad de verlos y bueno plantearles que esta estrategia educativa con el diálogo científico creemos Francisco y yo a lo menos este que no podría ser sin la apropiación de la gente sin la valoración de un territorio y no podríamos dejar de hacerlo porque una vez reconocido nos interesa comunicarlo y comunicarlo dentro y fuera de nuestro territorio y es eso lo que nos ofrece los geoparques bueno ya para cerrar a manera de reflexión elegí esta foto que es de una comunidad de otra zona del país que es Guerrero y que se encuentra en condiciones parecidas o similares que Mixteca Alta en algunos de los casos y cómo actuamos las regiones o cómo actuamos ante la pandemia regiones desiguales en el mundo los geoparques pueden ser un motor que impulse a reducir estas desigualdades y a generar oportunidades educativas porque justo nos enfrentamos a que no todos tienen internet ni acceso a la comunicación y que seguramente pasa en muchas regiones del mundo ¿cómo le hacemos? y pues estamos a esa orden pues muchísimas gracias creo que con esto cierro para no quemar el tiempo de los demás gracias muchas gracias Xochitl por compartir tu experiencia la idea de una pasión compartida entre comunidades y científicos con una razón humana nos lleva directamente a la próxima presentación de la profesora María Isabel y al final pasaremos a las preguntas muchas gracias a ustedes bueno como tuve algunos problemas con mi presentación me la deben fijar el chinche en Santiago Yepes no sé si lo están viendo ahí yo no la estoy viendo entonces no sé si Santi ya se está presentando si ya se ve listo entonces soy yo la que la que no ya lo voy a poner bueno digamos que lo que quiero llevar a colación hoy es un poco lo que viene promoviendo la universidad AFID con el centro para la excelencia en el aprendizaje y es un aprendizaje de descubrimiento y creación con sentido humano tratando de generar una educación que genere alianzas para construir una sociedad como la como la nuestra la sociedad colombiana tan golpeada después de el en este mapa por los acuerdos yo soy Marisabel Marín del grupo de geología ambiental de la universidad digamos que la educación se centra en el conocimiento de los de los Andes del norte de tratar de entender la evolución geodinámica interna y externa de los Andes del norte y esto hace que digamos esté dentro de este proyecto de la universidad que es inspirar un proyecto de vida para las actuales generaciones que nos permitan potencializar ser crear una institución que nos permita transmitir nosotros también que le demos un sentido universal a la docencia que nos permita transformar la sociedad siguiente en ese sentido pues el grupo de investigación de nosotros se encuentra dentro de eso que se conoce como un eje estratégico de investigación en un itinerario que la universidad se propone para el 2030 que se llama Ambiente Biodiversidad y Sistemas Naturales y la universidad digamos que una nueva vicerrectoría que se llama la vicerrectoría de aprendizaje y nos ha llamado a los docentes a entrar en algo que se llama Momento Docente para una investigación formativa donde tratemos de generar estrategias de digamos de clase que nos permita pues afianzar esos procesos de enseñanza y aprendizaje este es un solo ejemplo de lo que se hizo en alguno de esos momentos docentes tratar de generar algo que es investigar sin angustia para poder entender pues también cómo es esa agenda universal de desarrollo sostenible cómo desarrollar curiosidad investigativa y digamos que el departamento de ciencias de la tierra entró con esta propuesta que se llama georruta en el campus siguiente la georruta en el campus pues nace de esa necesidad de llevar lo que normalmente hacemos nosotros en ciencias de la tierra que es tratar de llevar a los estudiantes del campo para que conozcan pues digamos su laboratorio natural pero en este caso era utilizar los digamos diferentes escenarios que nos está exhibiendo en la universidad para hacer un digamos un recorrido sobre la historia de la tierra la historia geológica y que nos permita finalmente entender parte de la formación de los andes colombianos en ese sentido pues escogimos cinco cinco estaciones una que se llama el parque de los guayabos otra fue en la biblioteca de Luis Ángel Echavarría otra en el parque de los pimientos otro lugar donde veíamos el valle aburrá una panorámica y otro lugar donde íbamos a ver diferentes tipos de rocas que permitan armar la historia de los andes colombianos siguiente ese parque de los guayabos que es la estación uno pues es una digamos es un sitio arqueológico multicomponente que nos permite ver la ocupación en ese territorio de pues de de Medellín donde hay registro arqueológico cazadores recolectores hay diferentes tipos de cerámicas que nos permiten hacer ese recorrido desde los horticultores alfareros tempranos hasta el periodo republicano y en esa imagen 3D que ustedes ven ahí es como se digamos se han localizado los diferentes sitios arqueológicos con digamos las urnas funerarias y las estructuras de piedra que nos indican que esta era una zona muy importante para las antiguas comunidades indígenas para pues para sus rituales y esto pues hace para ese proceso de arqueología rescate que se hizo en la Universidad de Afid si ustedes están interesados pueden escanear el código QR que se encuentra en la foto siguiente posteriormente nos vamos con los estudiantes a una segunda estación que es observar el piso de la biblioteca ese piso es bastante interesante porque es digamos son bloques que vienen de la zona del sector de la Guyana cuyo hace parte pues como del escudo guyanés que hace parte del cratón amazónico entonces ahí nos permite introducirle pues no solo a los estudiantes de geología sino a la comunidad universitaria en general como es ese digamos ese sector de la corteza tan antigua más de 1400 millones de años que no solamente está expuesto ahí en el piso de la biblioteca con una textura rapaquiri muy bella sino que eso es lo mismo que podemos ver en el parque nacional Tuparro localizado en la zona de la orinoquía colombiana siguiente entonces posteriormente nos vamos a un lugar donde están exhibidos diferentes bloques de roca sedimentaria que nos permiten bloques de calizas que nos permiten entender un poco la historia de los Andes y la historia de esas cuencas que se han instaurado en los diferentes periodos geológicos en Colombia de esas grandes regresiones y transgresiones marinas y esos bloques vienen de un lugar que se llaman las Calitas de Toluviejo que a su vez pues si uno fuera a visitar esa zona pues estaría visitando un complejo de cavernas bien interesantes con espeleotemas complejos procesos de disolución etcétera entonces esto nos permite aproximarnos a esos procesos de formación de esos paisajes cársticos endocársticos y exocársticos siguiente finalmente nos vamos con hacer ese recorrido a una terraza donde nos permite ver una panorámica del Valle Aburrá que es donde se encuentra pues la ciudad de Medellín ustedes pueden observar ahí el Valle Aburrá va de sur a norte y después hace un digamos una desviación de su cauce hacia el este y la forma en que ellos se experimentan o pues observar el Valle Aburrá con una perspectiva geológica y de habitación de ese valle pues y explicarles un poco cómo es ese proceso de formación de ese valle a partir de una combinación de un valle tectónico y erosivo pues permite que las personas vayan entendiendo un poco mejor su territorio en Medellín siguiente con el fin de pues ir entendiendo un poco mejor esos valles interandinos que se fueron formando cuando llegamos al Parque de la Geología pues podemos tener la oportunidad de hablar un poco más sobre el tiempo geológico y cómo son esos procesos de los ciclos de la roca de la tectónica de placas y la formación de continentes de esgregación y conformación de supercontinentes siguiente y posteriormente pues les decimos bueno vamos a coger hacer un recorrido a partir de todo lo que vimos con los diferentes tipos de roca desde esa roca que vimos en el piso de la biblioteca que es del proterozoico después una serie de rocas metamórficas que son resultados de la de la unión de ese supercontinente de Pangea después unos registros fósiles que son propios de la cordillera central oriental de Colombia y después esos bloques de caliza que son propios de parte de la región de un caribe colombiano unirlos con unas mapas conceptuales devuélvete Santi por favor de mapas conceptuales y ayudarles a conformar una historia de la formación de los Andes finalmente pues tener esa aproximación de un valle de un valle de un valle que se ha dado por superficies de erosión a darle el género tónico que se entienda de la importancia de las montañas y la digamos y de la tectónica en los Andes desde el norte María se te colgó el internet María se nos fue María si se le colgó el internet se le empezó a fallar se le congeló la imagen todo ya volví ya volviste ya listo por favor le das click ahí Santiago para ver no sigue siguiente siguiente eso dale click ahí y lo que nos está mostrando es ese proceso pues de recorrido por los diferentes lugares de la georruta desde pues desde el sitio arqueológico multicomponente explicándoles a ellos pues esas texturas que observamos en el piso de la biblioteca un proceso de localización observando hacia la panorámica hacia el valle de Aburrá de localización pues con los diferentes mapas y esa perspectiva de cómo tenemos esa superficie de erosión y ese valle tectónico erosivo que podemos ver ahí obviamente pues en las fotos asociadas allá al cierre cuando hacemos una historia general de la digamos de lo que ha sido la conformación de los Andes en el bloque del bloque norte de los Andes siguiente bueno la experiencia de esto nos ha llevado también a promover una serie de startups que se han llamado geografía de la guerra es una iniciativa que empezó con estudiante Miguel Tavera quien desafortunadamente murió el pasado septiembre el año pasado de su formación dentro de la maestría en ciencias de la tierra siguiente Santi bueno no devuélvete por favor devuélvete Santi no lamentablemente no sé en cata me dice si me están oyendo no no la geografía de la guerra es un no se escucha no se escucha si tú lo pones ahí no funciona sí sí pero déjame déjame yo explico un poco geografía de la guerra Santi quédate ahí por favor listo este es un que está en Colombia vamos a todos en Spotify y entrar a los diferentes capítulos te toca repetir desde el principio porque se te cuenta pues vamos a así ¿cómo? te toca repetir la diapositiva desde el principio porque se te cuenta otra vez en el diálogo listo entonces ahí ¿aló? ahí ya te oye María habla hola hola ¿aló? María ¿aló? 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 entonces voy a tratar voy a tratar de hacer una ahí ahí voy a ver mi imagen ahí me oye mejor ¿aló? ¿aló? ahí se te oye mejor es antes siguiente siguiente hola se corta la voz ¿aló? Santi yo creo que lo que María quería era poner el video ya ¿lo puedes poner? es que tampoco avanza el video sí ya no 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 voy a poner el audio porque no no deja transmitir audio espérame un segundo de construcción de memoria colectiva quiero narrar historias como acto de resistencia y como herramienta de educación testimonial a Miguel lo conocí por esas casualidades bonitas que a veces trae la vida yo trabajaba en un proyecto de agricultura orgánica con comunidades campesinas del oriente y nordeste antioquino y a uno de esos encuentros llegó él con sus conocimientos sobre geomorqueología del paisaje conservación natural y equilibrio del planeta tierra allí estaba enseñándonos la esencia de la vida de la evolución que ha tenido la tierra a través de los años y lo simple que somos la especie humana en comparación con todo el universo que nos rodea soy Aguiria Nenao así llegó Miguel Ángel a mi vida en varias ocasiones de mi vida sentía que debía volver a Guadualito una vereda de San Rafael mi pueblo y donde hace 14 años todo cambió pensar en regresar a ese lugar me generaba miedo pero sabía que debía volver porque para quienes perdimos nuestros seres queridos en el conflicto se hace necesario buscar la verdad en una ocasión le conté a Miguel sobre mi vida y lo que quería hacer y fue en ese momento que conocí su proyecto Geografía de la Guerra él le dio voz a mi relato y vida a Guadualito Orgánico una bella historia narrada desde el falsaje las comunidades el río la familia la naturaleza y el conflicto armado me impulsa a seguir hoy nos presentamos Guadualito Orgánico una historia en las altas veredas de San Rafael Antioquia grabar Guadualito Orgánico fue la excusa para volver a aquel lugar que recorrí hace más de una década en busca de ellos Miguel fue quien me animó a hacerlo sinceramente las cinco personas que fuimos la mañana de ese domingo sentíamos angustia miedo zozobra pero al llegar a Guadualito nos encontramos con un lugar hermoso creado de paisaje de agua de flora y fauna la noche de ese domingo cuando regresamos a casa el temor había desaparecido ahora Guadualito en mi mente se ha convertido en un lindo recuerdo porque ese día hice lo que quería buscar una parte de mi verdad Miguel hizo posible que después de 14 años regresara al lugar donde todo sucedió siempre estaría agradecida con él porque a través de geografía de la guerra mi historia llegó a ustedes y a muchas personas que no conocieron de cerca el dolor que deja el conflicto la sola idea de ir a la vereda de Guadualito horrorizaba al viria bueno para poder seguir pues con este con este proceso pues para no para darle el paso a la otra presentación simplemente quería llamar la atención de lo que estamos haciendo nosotros es cómo integramos la ciencia de la tierra a esta parte humana y cómo obviamente la ocupación del territorio colombiano ha tenido que ver pues con esta gran geodiversidad que tenemos y que nos ha generado pues esas zonas tan apartadas donde el conflicto armado fue más agudo siguiente eh eh siguiente Santi eh pensaría yo que eh lo lo que sigue es esa alianza que logramos hacer nosotros con con una empresa de una empresa llamada Isagen que es una empresa pues eh de hidroeléctrica que nos permitió pues hacer talleres con en las centrales hidroeléctricas eh para concientizar a las personas de su digamos de su entorno de su belleza de ese paisaje granítico en el cual están rodeados y nos permitió validar mientras cartografía social mediante la cartografía social eh digamos esos sitios que ellos eh pues identificaban como lugares para para promover de una forma de preservación alrededor de las hidroeléctricas y de digamos de 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 trabajo sobre este entonces la siguiente eh podemos observar entonces cada uno de los sitios que seleccionamos con las personas que que trabajan en las hidroeléctricas desde los desde los jardineros hasta los digamos los líderes de las hidroeléctricas siguiente y después siguió un proceso en el que fuimos eh hacia a hacer este proceso de divulgación con escuelas rurales donde pues no tienen acceso ni siquiera a un programa de ciencias naturales tuvimos la oportunidad de acompañarlos un año eh para poder apoyar ese ese conocimiento de las ciencias de la tierra dentro del currículo de ciencias naturales y sociales hicimos salidas de campo les dejamos a ellos una cartilla que les ha permitido eh afianzar ese conocimiento desde el origen del universo la geodiversidad los procesos geológicos eh los paisajes únicos en Colombia eh digamos que el impacto fue grandísimo porque cuando llegamos a esta escuela los niños ni siquiera sabían donde se donde se ubicaba Colombia y al finalizar el trabajo eh pues ellos terminaron reconociendo su paisaje y su y cómo conservarlo eh fue un proceso bastante hermoso y validamos pues estos sitios que habíamos eh sacado desde los talleres con la empresa Isagen eso era lo que les quería comentar es como parte de lo que venimos desarrollando como grupo de investigación eh generando estas alianzas estratégicas entre la universidad y el sector privado y cómo llevar este mensaje eh que es bien importante en esta etapa posacuerdos muchísimas gracias muchas gracias María eh y acá hablando de alianzas entre diferentes tipos de actores eh pasamos entonces a Estefanía ¿estás por ahí Estefanía? Sí Catalina por acá estoy voy a ver si puedo compartir mi presentación ahí ¿la están viendo? ay sí perfecto espérame un segundo eh pongo el video porque lo tengo apagado creo ay no me dejo ok ok ahí están viendo mi presentación ¿sabes? ok perfecto gracias muchas gracias Catalina pues por coordinar este espacio muchas gracias por la femencia y pues a todos los participantes eh por estar aquí incentivando la discusión en este tema de educación en geosciencias que es tan importante eh hoy yo les voy a compartir lo que fue mi investigación de maestría en Villa de Leyva Colombia y consiste en la aplicación de un modelo de valoración multicriterio en un contexto de gestión integral del patrimonio entonces es un poco una herramienta que facilita la comunicación entre los diferentes actores que se encuentran involucrados en la gestión del patrimonio por ejemplo las comunidades las universidades las autoridades locales y nacionales esta foto es el yacimiento paleontológico del cronosaurus boyacensis un reptil marino que se encuentra en Villa de Leyva y pues que fue como el foco de aplicación de este prototipo de valoración pues un poquito Villa de Leyva se encuentra a tres horas al norte de Bogotá más o menos aquí tenemos en el mapa de la derecha una foto del municipio donde se encuentra el museo del fósil este vi en la audiencia que hay algunas personas que no son geólogas esto es un mapa geológico de Villa de Leyva tenemos aquí Villa de Leyva y el museo del fósil como referentes geográficos los colores representan diferentes tipos de roca y pues aquí lo importante es decir que son rocas de la formación paja que esta ha sido una de las secuencias de rocas más estudiadas en el país con más tradición en la historia de la geología con publicaciones que van desde 1945 y son rocas con edades de aproximadamente 130 millones de años Villa de Leyva es reconocida nacional e internacionalmente por su gran riqueza fosilífera acá hay algunas fotos ejemplos de algunos de los fósiles reptiles marinos peces tortugas plantas entre otros y en este municipio se encuentra el cronosaurus boyacensis un poco de historia sobre este hallazgo Villa de Leyva hoy es muy turística pero también tiene una gran y fuerte tradición agrícola entonces en 1977 un campesino encuentra lo que parece ser un fósil y lo que terminó siendo un fósil hasta este momento ya habían habido hallazgos en esta región y pues lo que ocurría generalmente es que investigadores que venían de la capital usualmente excavaban los fósiles y los llevaban a laboratorios para estudiarlos en este caso en 1977 las comunidades decidieron que ellos querían tener un museo en la región y se organizaron y construyeron un museo entonces en la foto de la derecha vemos como esto fue una foto tomada en 2019 y pues vemos como es hoy en día el museo importante el fósil nunca se excavó el fósil está en la posición en la que se encontró y pues ha habido un poco de preocupación a lo largo de los años de cómo el suelo la humedad del suelo y las diferentes condiciones podrían estar deteriorando el fósil entonces en este contexto entra la propuesta de mi tesis de maestría y si hay algo que me gustaría que se llevaran de esta presentación es esto y es que los elementos del patrimonio geológico son elementos de un elevado valor científico este fósil que les estoy presentando es un holotipo fue el primer fue eso quiere decir que es el el especimen que se utilizó para describir una especie esto le confiere un elevado valor científico pero estos elementos de gran valor científico se encuentran inmersos en un contexto que tiene otras dimensiones que tiene dimensiones socioculturales ambientales económicas y que estas dimensiones tienen que ser tenidas en cuenta para poder garantizar la gestión integral de estos elementos del patrimonio geológico entonces mi propuesta fue aplicar el proceso analítico jerárquico que es una metodología que se ha utilizado en negocios para la toma de decisiones y consiste en estructurar el proceso de decisión en una jerarquía de elementos interrelacionados entonces tenemos un objetivo en este caso el objetivo es la gestión integral de estos elementos de este elemento de interés geológico unos criterios geológico ambiental sociocultural y económico subcriterios dentro de cada uno de estos criterios y alternativas en este caso las alternativas son o eran en ese momento conservación in situ que es como vemos en la fotografía el fósil está in situ conservación in situ es tomar el fósil o sus diferentes partes y colocarlas en una colección con condiciones controladas de temperatura de humedad para que garantizar de mayor manera su preservación y la tercera que vemos aquí es venta de fósiles muy importante esto no es una alternativa esto no es legal en Colombia simplemente se incluyó porque es algo que ha ocurrido en el país y queríamos entender un poco cuáles eran como los criterios que llevaban a esta decisión de vender los fósiles importante también este modelo se construye con la participación de comunidades locales en cabeza de la junta de acción comunal de la vereda Monquirá participantes de la universidad nacional de Colombia y del museo de la universidad nacional en Villa de Leiva y el servicio geológico el servicio geológico ¿cómo funciona este modelo? está basado en la idea de que cuando se toma una decisión hay que considerar muchas cosas muchos criterios y el cerebro humano no está diseñado para tener en cuenta todos estos criterios simultáneamente entonces lo que se propone son comparaciones pareadas ¿en qué consisten estas comparaciones? acá tenemos por ejemplo estamos comparando geológico con geológico que es lo mismo entonces es la misma importancia para la toma de decisión y se le asigna un valor de 1 si comparamos ambiental con ambiental sociocultural con sociocultural y económico con económico también le asignaremos un valor de 1 para el resto de los espacios utilizamos la escala de Sati Sati fue la persona que propuso este modelo en 1980 un profesor de economía de la universidad de Pittsburgh en Pennsylvania y lo que nos propone Sati es si por ejemplo aquí lo que estoy diciendo es si el componente geológico es más importante que el componente económico para tomar esta decisión se le asigna un valor que puede ir de 1 a 9 siendo 1 que es de igual importancia siendo 9 que es de extrema importancia y en este caso 5 significa que el componente geológico tiene una importancia grande en comparación al componente económico para tomar esta decisión así se llena toda la la tabla y esto se hace para calcular el peso de cada uno de estos componentes en el modelo y una vez se calculan estos pesos se procede a calcular el peso de las alternativas considerando cada uno de los criterios por separado entonces por ejemplo acá lo que estamos viendo es si tenemos en cuenta solo el componente geológico ¿cuál alternativa es más adecuada? in situ ex situ o la venta de fósiles entonces hacemos las mismas comparaciones pareadas acá por ejemplo vemos que conservación in situ sería 7 veces preferible que venta de fósiles para la gestión integral que es nuestro objetivo final entonces luego de construir todas estas tablas matrices obtenemos computamos y obtenemos estos resultados quiero pues recordar que dentro de cada uno de estos cuatro criterios ambiental geológico sociocultural y económico hay una hay otros una lista de subcriterios como leemos estos resultados en la parte superior izquierda hay un de cada uno de los criterios hay un cuadrito verde que es el peso de ese subcriterio en el modelo entonces acá por ejemplo para el criterio ambiental fue el que mayor peso obtuvo un 47% y las cajitas que están debajo los tres globitos y hay una seleccionada en color verde son las alternativas entonces I para in situ E para ex situ y S para venta de fósiles entonces tenemos que si solo consideramos el criterio ambiental la alternativa más deseada sería la conservación ex situ ¿por qué? porque los criterios que estaban dentro de este componente ambiental hacen referencia a la vulnerabilidad del elemento la vulnerabilidad natural y la vulnerabilidad antrópica entonces si solo tenemos en cuenta ese componente la alternativa más deseable sería conservación ex situ si tenemos en cuenta solo el componente ecológico que hace referencia al valor científico del fósil y del yacimiento igualmente la alternativa más deseable sería conservación ex situ sin embargo cuando consideramos únicamente el componente sociocultural que tiene un 11% de peso en el modelo la alternativa más deseable es conservación in situ ¿por qué? porque los criterios dentro de este componente sociocultural son el sentido de pertenencia que tiene la comunidad hacia el fósil la confianza comunidad estado academia entre otros entonces estos criterios hacen que la alternativa más deseable sea la conservación in situ y finalmente con el criterio económico nuevamente la alternativa más deseable es la conservación in situ pues este componente no solo incluye como los costos de la medida de conservación sino también el ingreso que este elemento en este momento representa para esta comunidad no solo en términos de la venta de la entrada sino del progreso para la región porque por ejemplo el hecho de tener el museo y de tener el fósil mejoró las condiciones de acceso las condiciones de las vías entonces todos estos fueron componentes que se tuvieron en cuenta en el criterio económico si vemos aquí en la mitad está el manejo sostenible del elemento interés geológico y los resultados de tener en cuenta todos los componentes entonces si nos damos cuenta al tener en cuenta todos los componentes la mejor alternativa o la alternativa más deseable sería conservación in situ lo cual fue bastante interesante porque a pesar de que el componente ambiental y geológico fueron los de mayor peso en el modelo si consideramos y pues teniendo en cuenta solo ambiental y geológico la alternativa más deseable sería conservación ex situ al considerar componente económico y sociocultural eso hace que digamos la decisión final sea que la alternativa más deseable es conservación in situ entonces bueno digamos esto es como un resumen de lo que fue la aplicación de este modelo y algo que es muy importante tener en cuenta es dos cosas primero que el hecho de que estos resultados sean como los presento no quiere decir que todos los fósiles de Villa de Leyva ni de Colombia ni del mundo tengan que ser conservados in situ esto fue un modelo que se aplicó en el museo en el yacimiento fosilífero del cronosaurus con las especificidades que ese yacimiento representa y posiblemente si aplicáramos el modelo en otros lugares pues obtendríamos resultados diferentes segundo que la conservación in situ es conservación entonces no quiere decir que si el fósil se está deteriorando o se evidencia algún tipo de deterioro en el fósil no se haga nada para conservarlo entonces se están adelantando acciones para conservar el fósil in situ pero pues conservarlo y finalmente esta herramienta una conclusión muy importante del trabajo es que esta es una herramienta que incentiva la comunicación entre los diferentes actores que intervienen en la gestión integral del patrimonio y facilita la toma de decisiones porque permite digamos desglosar el proceso hacer que el proceso de toma de decisiones no sea una caja negra en la que no se entiende cómo se está tomando la decisión sino en la que los diferentes actores se pueden sentir identificados en los diferentes componentes de la toma de la decisión esta es una diapositiva que incluí solo para mostrar como pues los diferentes criterios que hay dentro de cada uno de los componentes no me voy a detener pero pues si alguien tiene alguna pregunta y finalmente me gustaría terminar reconociendo que la gestión integral del patrimonio geológico pues requiere de la participación activa de muchos actores desde autoridades locales autoridades nacionales universidades comunidades locales y que aquí también hay un gran reto y hay un gran espacio de crecimiento para proponer herramientas para el intercambio de ciencias y saberes y pues acá los saberes son los saberes de las comunidades y me pareció muy bella la exposición de Xochiu de Mixteca Alta sobre cómo pues todos estos actores pues juegan un papel crucial en la gestión integral de nuestro patrimonio geológico entonces esto era lo que les quería compartir pues los agradecimientos a la universidad nacional al grupo colombiano de patrimonio geológico del cual hago parte al museo del fósil al museo paleontológico de Villa de Leyva universidad distrital servicio geológico e instituto geológico y minero de España que contribuyeron con esta investigación muchas gracias muchas gracias Estefanía muchas gracias a todos los panelistas y a las personas que están participando y escuchando las diferentes experiencias como ya hemos visto pues algo que es común es que bueno la geología ha estado olvidada en la educación ambiental durante años pero esta situación hace que emerjan iniciativas como estas para subsanar ese vacío como lo decía Anshel en ese sentido la educación al aire libre con una para ver in situ la geología el patrimonio geológico se vuelve una fuente privilegiada pero no la única esto necesita tener en cuenta las características del territorio territorio en un sentido extenso en el que la universidad también puede considerarse territorio y basarse en lo que haya en disposición para definir una estrategia comunicativa educativa acá quiero hacer un punto es que esta etapa reflectiva de definir una estrategia es fundamental cuando se quiere tocar diferentes públicos hablo en general porque en plural porque hablar de un público en general es muy difícil cuando se tiene diferentes tipos de públicos en este sentido cuando pensamos o queremos definir una estrategia quizás es decir a quién nos dirigimos por qué cómo y qué le vamos a dirigir a cada uno de esos públicos y como nos señala Julia Estefanía la estrategia de comunicación debe ir vinculada con una de conservación y quizás de estas diferentes presentaciones nos llevan a reflexionar también en un cambio de paradigma educativo con lo que es como se ha impartido comúnmente la geología abriendo la interpretación al diálogo entre los científicos y las comunidades hacer que las ciencias de la tierra sean más humanas como nos mostraron pues la gran parte de estas experiencias estableciendo alianzas entre los diferentes actores públicos privados y comunitarios abrir los estudios del patrimonio geológico aproximaciones multidisciplinarias que pueden dar nuevas perspectivas a la puesta en valor y valorización del patrimonio geológico compartir pasiones como decía Xochitl dar esperanza y apoderamiento hacia aproximaciones diferentes del desarrollo de la sociedad un reto que sabemos no es fácil de asumir y entonces con esto quiero darle espacio a las preguntas yo he ido recuperando todo lo que iban escribiendo en el chat entonces hay una buena cantidad de preguntas acá quiero empezar con una pregunta que es para todos y que justo la es Estefanía nuestra última panelista la que la que se la hace a los otros a los otros panelistas es cómo es el proceso de diseño de los programas educativos en los geoparques en los parques geológicos y cómo se decide qué enseñar a las diferentes audiencias niños adultos y en este mismo sentido Mauricio también pregunta si se tienen rutas o algunos medios educativos para los adultos mayores entonces los dejo para ver quién quiera responder si queréis empiezo yo mismo bien bueno lo primero quiero felicitar al resto de panelistas ha sido súper interesante todo lo que lo que habéis contado nosotros para dotar de contenidos a nuestro programa educativo en lo que concierne a la educación formal la base es el currículum oficial es decir por ley está estipulado cada estudiante de una determinada edad qué es lo que tiene qué es lo que tiene que aprender y por lo tanto generamos una propuesta de actividades dirigidas a cada a cada curso o a cada etapa educativa tratando de satisfacer los contenidos curriculares que están establecidos en la ley eso por un lado luego en lo que se refiere a la educación no formal allí lo que hacemos o lo que lo que intentamos hacer es mostrar al público en general a través de distintas actividades no sólo cuál es la importancia y las características del patrimonio geológico que tenemos en el geoparque sino además cómo ese patrimonio geológico está conectado con otros tipos de patrimonio que tengan que ver con fauna con flora con la historia con las tradiciones con con cualquier otro aspecto y sobre todo también el mostrar un territorio y generar atracción de personas de fuera para que vengan al territorio y pasen tiempo en él y gasten dinero en él claro esa es la parte económica que entronca cada vez con el geoturismo y por dejar ya hablar a mis compañeras no tenemos itinerarios geológicos o georrutas específicas para la tercera edad pero dentro de la red de 30 rutas geológicas a pie que tenemos las hay de todas las características hay algunas que precisan una gran forma física y que son son largas y son duras otras sin embargo son extremadamente sencillas y cualquier persona las puede realizar por las características físicas del itinerario luego además hay itinerarios para hacer en vehículo con lo cual cualquier persona puede elegir de todo el abanico de actividades cuál es la que encaja con sus intereses y con sus posibilidades que responda yo también un poco de las visitas del parque geológico ¿se me escucha? si te escuchamos ah vale creía que no se me escuchaba no por responder igual que al igual que ha hecho Ángel que también sobre las las rutas guiadas que si hay en el parque geológico porque he visto por ahí una pregunta el parque geológico es el primer parque geológico de España que anda por ahí es el primer parque que se creó en España es cuando se formó el primer geoparque de España geoparque del maestrasgo y estamos el parque geológico de Aliaga el geoparque del maestrasgo es lo primero que a lo mejor como la presentación rápida no lo hemos explicado entonces estamos dentro del geoparque del maestrasgo y luego a partir de ahí las rutas que se llevan en el parque geológico son lo que es el contenido del parque aquí tenemos la historia de 200 millones de años del Triásico Superior a la actualidad y las visitas hay una ruta de visitas guiadas que se llevan también tanto para escolares como para adultos se lleva para los escolares el contenido curricular que ha dicho Ángel lo mismo pero luego para los adultos también son las mismas rutas y se hacen a pie y en vehículo entonces está adaptado para todo tipo de personas y bueno pues es sencillo hacer un recorrido luego aparte de lo que es el parque geológico ya los senderos están dentro del parque pero no en las visitas guiadas que os realizo o sea lo mío lo científico es hacer las visitas la parte más científica del parque explicando en cada punto con el vehículo y andando y cada punto se explica esto igual en adultos que en niños y cada uno pues establece un medio de comunicación atendiendo a las necesidades de cada grupo no sé si se me escucha ahora paso al siguiente si no habrá preguntas para todos ¿alguien más quiere contestar o pasamos a otras preguntas? dale solo de manera rápida en el geoparque llevamos a cabo una pequeña estrategia de la educación formal estamos en revisión de la currícula como lo hacen también otros geoparques y generando estrategias al menos para ciertos grupos de edades que son para educación básica que es preescolar primaria y secundaria y otra estrategia paralela es la participación en los itinerarios tanto como en el contenido como la planeación de visitas de universidades esta otra parte que comentaba de los alguien si hay para adultos mayores en tanto nuestra estrategia local es llevar a una práctica con recorridos cortos con lo que ya hay todo esto tanto la estrategia de de la formalización de la educación básica como la la del geoturismo está un poco encaminada a los recursos que tenemos ¿no? Gracias Xochitl bueno acabo mirando preguntas para Julia ¿por qué la denominación de parque geológico? quizás es la diferencia entre parque geológico y geoparque es el principio como es el primer geoparque de España verdaderamente cuando se creó el parque José Luis Simón que es el creador un geólogo de la Universidad de Zaragoza pues resulta que cuando fue al gobierno de Aragón es la primera vez que se marcaba como parque geológico no sabían ni cómo escribirlo ¿vale? o sea era algo que no se había visto en España entonces se nombró parque geológico en el 1993 y hasta el 2000 que se crearon los geoparques fue nombrado parque geológico de Aliaga y a partir de ahí como aquí se han realizado visitas ya en ese aspecto y siempre parque geológico Aliaga pues en eso estamos pero estamos dentro del geoparque pero siempre ha sido nombrado como parque geológico y es el núcleo el centro del geoparque del Maestralgo y el primer geoparque o sea parque geológico de España viene a ser la misma significación o sea solo que el geoparque lo componen 43 municipios del Maestralgo y Aliaga pues es un municipio de 193 kilómetros cuadrados muchas gracias alguien de geoparque quiere hablar por ejemplo Ángel quieres hablar de la diferencia también porque el geoparque de Sobrarbe Pirineos también en una época se llamaba parque geológico si lo que pasa que eso fue una especie de subtítulo siempre fue geoparque pero bueno los primeros gestores científicos yo creo que no acabaron de entender muy bien en los inicios la importancia de una denominación o otra desde luego parque geológico de los Pirineos es una denominación que desde hace muchos años ya no tenemos simplemente geoparque que es el el concepto al que nos acogimos en origen y porque ya existía en el caso de Julia los geoparques todavía ni estaban ni se les esperaban cuando el parque geológico de Aliaga fue generado en el caso de Sobrarbe se empieza a trabajar en 2004 ya existían los geoparques y esa ha sido siempre la la denominación durante los primeros años tenía esa especie de subtítulo de geoparque sobrarbe parque geológico de los Pirineos pero ya nos ocupamos cuando accedimos el siguiente equipo de gestión científica que coordino pues de eliminar cualquier sombra de duda respecto a la terminología Muchas gracias Ángel acá hay varias preguntas que van como al mismo sentido es si los programas educativos de los geoparques del parque geológico están vinculados con el sistema de educación tradicional o sea sistema de educación alternativa versus sistema de educación tradicional y si están dentro del sistema de educación formal como lo hicieron como fue el acuerdo con los ministerios ¿Contestas Ángel? Sí bueno vamos a ver yo no sé en otros países cómo funcionará lo del sistema alternativo tradicional en España realmente esa dicotomía no existe es decir nosotros podemos ofrecer actividades que los centros educativos decidan hacer no tienen ninguna obligación ni nosotros tenemos la capacidad legal de de influir ni en ni en ni en el diseño del currículum oficial ni para que ninguna de las actividades que nosotros ofrecemos sean obligatorias es decir nuestra nuestra responsabilidad o nuestra o nuestro trabajo es diseñar actividades que sean realmente prácticas realmente útiles para que el profesorado las valore y se anime a hacerlas con sus alumnos porque piensa que van a ser verdaderamente productivas y que le va a servir para enseñar mejor con más eficiencia los contenidos que hay en el currículum oficial eso en lo que respecta a la educación a la educación formal sí que hemos conseguido la homologación oficial de nuestros cursos de formación del profesorado o algunos otros cursos que hemos dado por ejemplo de formación en patrimonio geológico con algunas universidades españolas pero no tenemos margen de 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 introducir cambios en el vamos no es planteable eso en ninguna comunidad autónoma española que tienen las competencias de educación transferidas no es posible hacer eso ni desde luego a nivel nacional que es de donde emanan los currícula no podríamos hacer una cosa así sí yo respondería que estoy de acuerdo con lo que está comentando Ángel aquí cuando vienen visitas pues lo que se hace es primero te comentan los profesores que en qué curso están los alumnos si es de secundaria si es bachillerato si es o son de primaria ¿no? entonces con respecto al curso que llevan pues te adaptas a la situación que tienen y luego ya la visita va respondiendo al curso que llevan es lo que hacemos en la Lega luego sí que es interesante pues en las mismas comunidades unas comunidades van más avanzadas que otras pero te adaptas fácilmente al nivel de los alumnos y lo principal o lo más satisfecha que estoy yo con las visitas de estos grupos es que hay profesores que vienen de otras comunidades o de aquí de Aragón y de aquí una mañana aprendiendo en el campo como aquí en la Lega que se pegan toda una mañana entera desde el inicio de la mañana hasta mediodía que aprenden una mañana y dice que les puede servir como un trimestre o sea que aprenden como un trimestre dando clases en el instituto que es que es tan visible aquí en la Lega es que es muy fácil la geología y entonces pues lo valoran muchísimo una visita al campo entonces ese es el currículum o sea es lo que hacemos pero que no tenemos como dice Ángel no tenemos ninguna otra modalidad de gestión Gracias Julia Sotil ¿tú querías decir algo? Bueno sí comentar algo en relación en el caso de Mixteca Alta y de comunidades de Oaxaca el planteamiento de la educación funciona en varios niveles ¿no? el nivel federal que es la nación el nivel estatal y el nivel comunitario local hay posibilidades y altas si nos seguimos preparando en el caso de Mixteca Alta de entablar un diálogo entre lo que pudiera ser un planteamiento fuerte de ciencias de la tierra para el gobierno estatal con esto también quiero mencionar que la legislación local del estado de Oaxaca favorece en temas de inclusión como geodiversidad o patrimonio en su legislación lo cual nos llevaría a algunos años en el futuro digo depende del trabajo y de los esfuerzos de los grupos interdisciplinarios concretamente en el esfuerzo del grupo interdisciplinario del geoparque a plantear esta currícula dentro de la formalización de la educación hay materias que son de gobierno digo de estatal se le llama que pudieran estar incluyendo temas de diversidad geodiversidad patrimonio geoparques varios temas de ciencias de la tierra Xochitl gracias acá hay una pregunta que es para ti de William David Medina dice en la relación conocimiento geoscientífico y conocimiento tradicional ¿cómo es el proceso de acuerdo social para el desarrollo de contenidos educativos y de divulgación? generalmente ahora como se está planteando me refería a las estrategias durante la presentación es a partir de una reunión grupos de actores se reúnen se reúnen profesores ya han tenido reuniones y talleres con la parte geoscientífica y a partir de eso tiene que haber un proceso de reconocimiento de valoración para que haya la otra intención la de formación formalizar algo que sea constante en el tiempo María estás por ahí sí yo quisiera resaltar algo que dice Gloria López sobre lo que nos pasa a nosotros en Colombia y es que todavía no estamos incluyendo nada de geosciencias en los programas académicos escolares yo creería que Clemencia de pronto nos puede contar un poco más sobre la estrategia que está tratando de hacer la sociedad colombiana de geología en ese sentido de pues priorizar las geosciencias de tratar de que se vea involucrado en los currículos a nivel de primaria y secundaria no sé si Clemencia nos puedes contar cómo va esa gestión esa gestión va dura nosotros hemos tenido un par de reuniones en el ministerio de educación nacional en la última reunión en la que estuvimos la respuesta taxativa es señora nosotros no le vamos a crear a usted una asignatura de geología entienda que a nosotros nos llegan aquí solicitudes de los legisladores pidiendo unas asignaturas diferentes poco más o menos y yo le dije listo entonces como hay algunos temas de geosciencias que están inmersos en otras asignaturas pues por qué no nos permiten de alguna manera que esos temas que se están dando pues se asignen o se enseñen de una manera correcta hay una maestría aquí en la universidad nacional que es la maestría en enseñanza de las ciencias el profesor Juan Manuel Moreno ha adelantado un par de proyectos de tesis con profesores de colegio nosotros estamos presentando o presentamos un proyecto para hacer educación de una manera piloto en el área del relleno de Doña Juana no pasó lo vamos a volver a presentar y tenemos una reunión con la gente de la Secretaría de Educación del distrito pues que se ha interrumpido pues por este tema de la cuarentena con otros profesores de la universidad para ver de qué manera pues podemos impactar los currículum directamente ¿cuál es el problema particular en el país? que cada Secretaría de Educación es como dueña de su propio currículo entonces hay que buscar un piloto para pues de alguna manera meter las geociencias de una manera correcta no como se está dando en algunos temas y para eso pues hay que capacitar a los profesores de los colegios digamos que esto tiene como muchas aristas lo que sí ve uno yo soy profesora de primer semestre en la universidad llevo varios años haciendo encuestas con los estudiantes de primer semestre y se ve una gran diferencia entre los chicos que vienen de colegios públicos y de colegios privados digamos la formación que reciben es diferencial en temas de geociencias seguimos trabajando en ello esto es una labor larga pero pues tiempo es lo que tenemos para dedicarnos a lograr posicionar la geología como una asignatura necesaria en el país digamos en lo otro la otra estrategia es la que hemos tratado de vincular de un profesional en cada municipio porque si nosotros tenemos una persona que esté constantemente inmerso en el tejido social que le esté dando constantemente charlas a los niños en los colegios a las juntas de acciones comunales al consejo municipal a todo el mundo que es de un poco de lo que trata la charla de esta tarde a las 5 que me invitaron los chicos de la IPG de México yo creo que podemos empezar a impactar como gremio la sociedad colombiana que en tanto lo necesita en temas estratégicos como gestión del riesgo y como enseñar cuál es el uso de los recursos minerales y de dónde salen y por qué son útiles y por qué necesitamos una minería sostenible digamos que eso es lo que se ha hecho gracias Clemencia gracias María y Mauricio quiere hablar también Mauricio Blanco quiere hablar y también me gustaría que después Ancel intervenga porque se está hablando de la comparación de España en la educación formal España y Colombia y pues él ya tiene una gran experiencia de profesor de secundaria entonces quizás nos pueda también ayudar en la reflexión Mauricio ¿estás ahí? Sí estoy aquí muy buenos días excelente el panel un saludo especial desde Bogotá de la Corporación Geopatrimonio para todos los asistentes al panel la Corporación Geopatrimonio lleva cerca de un año haciendo una investigación sobre la enseñanza de las geosciencias en los programas curriculares lo que por ahora podemos comentarles es que por ley de la República de Colombia ha sido obligatorio ha sido puesto en los programas curriculares desde finales del siglo antepasado fue colocado la enseñanza de la mineralogía y la geología y la paleontología en enseñanza básica solo que después de la segunda guerra mundial lo quitaron estos programas curriculares quitaron la enseñanza de las geosciencias nosotros estamos viendo que es muy importante ya que está tan desagregado el tema de la enseñanza de las geosciencias en Colombia que vale la pena tomar el ejemplo de Mixteca Alta que está enseñando eso desde las escuelas por iniciativa de la misma comunidad es decir quienes tengan las iniciativas se pueden acercar a los a los diferentes regiones a las escuelas rurales y comenzar desde ahí desde la enseñanza en las regiones porque llegar al al ministerio de educación a decirle que cambien los problemas curriculares eso es algo muy desgastante entonces es mucho mejor comenzar desde las regiones como se ha descubierto desde la misma desde la misma UNESCO que dice que los geoparques comienzan desde abajo para arriba entonces las comunidades son el nicho para comenzar a cambiar este sistema muchas gracias 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 Mauricio Ángel quiere colaborar un poco que pena antes de que de que hables un segundito nosotros en las asociaciones eso es lo que estamos haciendo nosotros estamos yendo a las regiones a enseñar a los colegios a los niños y nosotros digamos es un grupo grande ya de chicos recién graduados que llevamos más o menos año y medio en esa labor o sea el año pasado logramos darle conferencia a dos mil niños de colegios aquí en Bogotá de la mano y las asociaciones lo que pasa es que necesitamos muchas manos necesitamos ser más siempre ¿cuál es la pregunta concretamente? bueno has visto que no sé si has mirado un poco el chat se ha hablado se ha comparado que en España se tienen en la educación formal las geociencias que se ha estado impartiendo desde hace tiempo y pues la discusión es cómo cómo vamos a hacer en Colombia para que vuelva a la educación formal las geociencias pero entonces quería que contaras desde tu experiencia cómo es qué ha pasado en España porque sé que tampoco es tan idealizado como parece de que esté realmente la educación formal entonces ya no bien en España efectivamente existe existe la geología dentro de de la educación secundaria obligatoria y no obligatoria en el último año antes de la universidad incluso existe como asignatura independiente con ese nombre geología pero la realidad es que nunca ha sido una opción mayoritariamente elegida por los alumnos ni la propia estructura del sistema ha favorecido que fuese que fuese una opción fácil de elegir de manera que lo que observamos desde hace ya muchísimos años esto no es ninguna novedad es una progresiva desaparición aunque exista formalmente dentro de del currículum de ciencias naturales o biología y geología que en distintos cursos la asignatura se llama de distintas maneras la proporción que ocupa la geología respecto a la biología decrece y la mayor parte del profesorado de educación secundaria que imparte esta asignatura no son geólogos son biólogos son incluso veterinarios y ahora un número creciente de licenciados o de graduados en ciencias ambientales entonces son personas que tienen escasos o nulos conocimientos de geología y que si tú tienes un programa muy denso que impartir durante el curso y tienes que prescindir de algunos temas naturalmente de los que se prescinden es de los que menos controlas y eso es lo que genera que pueda haber alumnos que a lo largo de toda su educación obligatoria puedan pasar por el sistema educativo sino ir a hablar de la geología o con unas referencias mínimas naturalmente esos alumnos que no saben lo que es la geología por un lado no van a elegir eso como carrera universitaria porque no saben bien qué es de lo cual también se resiente en las facultades de geología pero sobre todo yo no aspiro a que haya hordas de estudiantes de geología en la universidad a mí lo que me interesa es que los ciudadanos de mi país tengan unos conocimientos mínimos para valorar de manera responsable las cosas geológicas que les atañen como ciudadanos y en ese sentido yo creo que el currículum oficial se queda corto y además no se aplica en su totalidad de manera que bueno España es un país que tiene muchas tradiciones una de ellas es cambiar su ley educativa cada pocos años lo cual es desastroso pero bueno siempre queda la posibilidad de que las personas que hagan la siguiente reforma educativa tengan un rapto de lucidez mental y decidan darle a la geología el peso que realmente debe tener junto con el resto de las ciencias no es más ni menos que las otras ciencias pero necesita recuperar una posición más más importante de la que tiene muchas gracias por tu aporte y bueno ya debemos ir cerrando el fórum ya nos pasamos un poquito del tiempo sé que hay preguntas que quedaron sin responder nos disculparán pero bueno ya el tiempo pasa rápido vemos que todavía hay mucho quisiera hacer una pregunta perdón bueno la última de verdad gracias pues más que muy amable más que una una pregunta bueno mi nombre es Germán Rey y les hablo desde Bucaramanga yo soy geólogo y trabajo en temas ambientales geología aplicada y bueno quiero felicitar a todos los conferencistas estuvo muy excelente muy interesante cada una de las charlas quería dar dos apuntes o dos reflexiones personales para pues la opinión de ustedes los ponentes y los asistentes virtualmente bueno lo primero es que se habla pues del tema de la educación de la comunicación desde las biociencias una de las de lo que yo he considerado importante este de apropiación de transferencia digamos de lo que es el patrimonio geológico geológico ha cogido mucha fuerza en los últimos años y ha mostrado la importancia y el rol que tienen nuestras disciplinas para educar y sensibilizar a la gente sobre la crisis del planeta no solamente sobre los recursos los recursos petroleros los yacimientos minerales que tanto están acostumbrados nuestros estudiantes de pregrado y posgrado a seguir trabajando y en eso apunta al segundo a que se está formando cada día vez más hay un hay un incremento de gente cada vez dedicada hacia geología aplicada hacia geologías ambientales ayer celebramos una jornada aquí desde Bucaramanga coordinamos tres jornadas nacionales entre ciudades Mocoa Ocaña y Bogotá para celebrar el día de la tierra tuvimos muy buena asistencia nosotros tenemos un grupo de investigación interempresarial y multisectorial donde hay también aceptores senior y jóvenes talentos de varias disciplinas entonces el llamado es también saber a la geología no solamente aplicada como en amenazas la geología o los que trabajan en ingeniería geológica o los nuevos geoscientíficos que están saliendo en este caso aquí en Colombia la universidad de los Andes esas son las tres disciplinas que se forman en pregrado en Colombia no solamente de emergencia trabajan en el tema de amenazas también deben trabajar en ordenamiento territorial en ordenación de cuencas no solamente en hacer estudios de amenazas sino en análisis de vulnerabilidad de evaluaciones de riesgo y que eso sea incorporado en los planes de ordenamiento territorial en esas herramientas de gestión ambiental que es difícil y que le hacen solamente algunas visiones como los arquitectos entonces no se está incorporando una hija importante de las disciplinas ambientales que son las biociencias y lo otro es que ellos no saben cómo incorporar por ejemplo un nuevo modelo de ocupación en una nueva estructura ecológica los estudios que entregamos a veces el servicio geológico las universidades o algunos consultores entonces nosotros hemos en los últimos cinco años creado aquí a través de la UIC una alianza estratégica con la Universidad Francisco de Pablo Santander y el grupo GEA GEA C3 que invito a que visiten donde estamos incorporando diez líneas y una de ellas es la educación para la apropiación social y la sostenibilidad entonces la importancia de los geoparques ha ayudado a mostrar eso de que nuestras disciplinas no son solamente y puramente científicas o dedicadas a la huella del carbono o a los yacimientos bueno esas que hay que cambiar en este momento ayer se celebró el día de la tierra hablando sobre fracking en Colombia que tristeza que tristeza hablar de fracking en Colombia en el día de la tierra por Dios yo soy estudiante estoy terminando mi tesis doctoral en la Universidad de Barcelona sobre geomorfología y riesgos y si conozco las realidades de Europa Europa también está en crisis hay crisis ambiental hay ciudades o sectores que uno pasea llenos de basuras de cumbreras hay contaminaciones se va a bañar en un sector en una playa y está vaya que muy entonces es un problema global yo felicito al desarrollo que han hecho del geoparque de los geoparques hermosos que tienen en España vaya que sí lo felicito por la elocuencia en su comunicación y también quería comentar a la participante del Museo Villa Leiva que en la tesis que hizo de maestría faltó el componente no solamente geológico y el componente ambiental porque el componente ambiental tiene también el componente geoférico o abiótico entonces hay que ver el componente ambiental tiene una esfera en el tema geoférico o hidroférico etcétera pero ese está inmerso el geológico y el otro que no está en la dimensión política esas las que nos tiene me perdonan la expresión jodidos aquí en Colombia y en muchas partes del mundo porque lo político es decisorio y con esta crisis que tenemos de las democracias de la credibilidad de la gobernanza donde no nos están aceptando como acaba alguien de decir que no nos acepta no le da importancia a nuestro que hacer muchas gracias muchas gracias herman y bueno ya con esto terminamos y cerramos el foro muchísimas gracias a todos por la participación activa por bueno fue un intercambio muy enriquecedor para todos y bueno a los panelistas de haber aceptado compartir con nosotros todos sus saberes que estén muy bien hasta luego go ¡Gracias!